Bueno, entonces lo digo después. La economía, el negocio, los diagnósticos. Vamos con el señor, vamos con el doctor. Un montón, el debe, el haber, un montón de cosas. ¿A quién tenemos? Preséntalo vos. No, tenemos al señor, al economista, el mejor del mundo, Oscar Liedermann. Ahí está. Sí, sí, Oscar Liedermann. ¿Viste? Gente gritando afuera. Gracias por venir. Cuando jugamos. ¿Jugás al fútbol? No, soy malísimo, me encantaría. Es una de mis grandes carmas. La última vez que jugué un partido entero fue a los 16 años y no toqué la pelota en todo el partido. Lo que soy muy bueno, Armando Quiromo, en la tribuna. Ah, bueno, entonces... No me dejan entrar en ninguna cancha. Me echaron de todas. Estamos todos igual, entonces. Vamos para la tribuna. Pero me encantaría. No, yo ya no voy porque no me dejan entrar. Ah, ¿no? No, no, siempre termino. Perdón, ¿de qué equipo sos? Los dos mejores equipos del mundo. Los dos más simpáticos y menos amargos. Decirla. Vélez y Villamite. Bueno, hay una tendencia acá que se está... haciendo fuerte. Ahora falta que ustedes se hagan de Vélez. No la veo a ella de Vélez, ¿eh? No, no la veo de Vélez para nada. Pero tenés pinta de Barra Brava, ¿andás bien para Vélez? Sí, Barra Brava, sí, pero no de Vélez. No, no, yo soy de River. Yo soy de River. Ah, mirá vos. Y de Villamitre. ¿Cómo no? Pero River de Villamitre no marida. No, no tiene que ver. Sí, marida. Claro. Es como caviar con jarra loca, ¿no? No saben nada ustedes, no saben nada. No, no. Uno tiene mucho glamour y el otro es una negrada hermosa. ¿Qué es una negrada hermosa? Y Villamitre, ¿eh? Así es, verdad. Bueno, es una negrada hermosa. Venga bien. Aguante a tricolor. Ah, ¿ves? Mirá. Y vive en el corazón de Olimpo. Claro. Eso sí, mirá. Nada que ver eso, ¿eh? Ah, el corazón de Olimpo. Allá vive. Bueno, ahí está. Tengo dudas. Bueno, te convocamos, porque queremos que estés con nosotros para hacer, aunque sea. Me encanta la palabra que convocamos. Claro. Porque es el genio de la lámpara. Nosotros no entendemos. Tiene muchos años del diario ese que hablaba del nosocomio, ¿viste? Que usaba ese lenguaje tradicional. Bueno, juro que lo quise hacer serio. ¿Te acordás? Juro que quise arrancar de manera seria. La realidad es que te vamos a pedir, de ahora en más, que nos empieces a explicar cosas relacionadas a economía de las cuales ni nosotros, ni todos los que nos escuchan. Mirá la cara de Alexis, mirá la cara de Flor, no tenemos ni la más pálida idea. Así que vamos a arrancar con un tema que nos tiene todo lo que... ¿Hablaste con mi manager primero o no? Sí. Vos sabés que soy artista exclusivo de Pepe Paz. Pepe Paz nos dijo que sí. Si no autoriza, viste, claro. Está escuchando. Exclusivo, ¿eh? Dice que no, pero nos está escuchando. También nos está escuchando Maxi Cenizo. Muy bien. Mucha gente nos está escuchando. Dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Y qué pasa con que sube, que baja, que sube, que baja, y que nos desestabiliza a toda la Argentina en general. Y no entendemos por qué. Cuando sube, sube todo, y cuando baja, sube todo. Ah, bueno, pero ¿tenés una pregunta un poco más corta? No, tranquilo. Manejala como quieras. Cuatro de la mañana, claro. No, escúchame. Si se pudo escribir la Biblia, yo puedo contestarle. Vamos, todavía. Mirá, a ver, empecemos por el principio, que es el dólar. El dólar es una moneda. Sí. Y más ni menos. Y la moneda es un papel que tiene una propiedad, tiene varias propiedades, pero hay una que es muy importante, que se llama ser fungible. Ojo, ¿eh? No estaba mal la pregunta. No, no. Y que básicamente lo que significa es un voto de confianza. ¿Qué significa que es fungible? Imaginate, por ejemplo, que yo produzco, no sé, una gaseosa y vos producís vacas. Sí. Y vivimos en una economía de trueque. Y yo te quiero cambiar una botellita de gaseosa, no te puedo cambiar una botellita de gaseosa por una vaca y vos querés solamente una botellita. ¿Qué vas a hacer? Le vas a cortar una pata a la pobre vaca y me vas a dar la pata para equilibrar valores. Como las cosas tienen valores muy distintos, la economía de trueque tuvo que buscar algo que sirva de numerario, algo que sea como una medida, como una medida patrón. Entonces vos reducís todo a esa medida y ahí hacemos cambios. Por ejemplo, dividís la vaca en mil unidades de algo, yo divido mi botellita de gaseosa en esas unidades, por ahí me da 50, y entonces cambiamos con ese numerario. Ese numerario es el dinero. Esa es la moneda. Y es un papel que es un voto de confianza, ¿por qué? Porque vos sabés que yo te doy a vos esos papelitos, vos me das esos papelitos a mí para llevarte mi botella de gaseosa y yo con esos papelitos le quiero comprar a él otra cosa y valen lo mismo que cuando vos me los diste a mí. Entonces todos confiamos en esa moneda y la utilizamos. Para que eso suceda, la moneda tiene que tener otras propiedades, por ejemplo, como que todos te lo acepten como medio de cambio y que sirva para reserva de valor. Te doy un ejemplo muy sencillo que lo vas a entender. ¿Lo van a entender? No, pero guarda porque no, para mí se acorda a la Biblia para niños. Bien explicado, muy bien. Y si me agarrás a las 12 de la noche ni te cuento el señor. Pero a veces parece una pregunta estúpida, pero no la es, porque uno en realidad quiere saber por qué el dinero es el dinero, qué significa tanto el dólar o cualquier tipo de moneda, qué significa y por qué. Hoy aprendemos una palabra nueva que es fungible. Bueno, y ahora vas a ver la de reserva de valor y cómo se manifiesta la confianza. Los chicos en el control les debemos algo, ¿sí? Entonces nos están reclamando la deuda, ¿sí? Entonces Víctor le dice, mira, yo te voy a pagar unos papeles que se llaman los Víctorcitos, que son unas órdenes de Víctor para que vayas a comprar lo que quieras. Vos les vas a dar unos papelitos que dicen los Lorenitas, también para que vayan al kiosco y paguen con los Lorenitas, y yo les voy a dar los Oscarcitos. Y ahora sin ponerlos en ningún compromiso, ellos tienen que elegir cuál de los papelitos van a aceptar. Flor, Flor me acepta. Qué miedo que te tienen. Terrible el miedo que impone. Ya te voy a agarrar haciendo vacas sin papel. Antes de entrar, le agarré el cocote y le dije, mirá, vos vas a estar y me vas a dar pelota a mi hijo. Bueno, vos vendrías a hacer el dólar, yo vendría a hacer el peso y él el patatón. O viceversa. ¿Entendés? Esos papeles generan confianza. Cuando un papel siempre cumple, siempre mantiene el valor, y vos sabés que te lo aceptan en todos lados, como pasa con el dólar, esa moneda es una moneda estable, fuerte. Cuando vos tenés un papel como el de la Argentina, que en los últimos 80 años tuviste 70 años de inflaciones fuertes y algunos de hiperinflación, o sea que se va desintegrando, y que además pierde valor frente a otros papeles en el mundo, la gente no lo quiere. Entonces, ¿por qué el dólar es importante en la Argentina? Porque detrás de la moneda hay un gobierno, como nuestros sucesivos gobiernos, todos, nos afanan, nos roban, nos estafan a través de la moneda, entonces al argentino cuando le pagan con un papilito, le pagan con un Oscarcito, ¿qué hace? Va rápido y lo cambia por un Lorenita. Dice, porque el Lorenita mantiene valor y el Oscarcito no. Hay gente que está pidiendo Oscarcito ya, la verdad es que no puedo creer. Yo tengo un futuro en la delincuencia. Sofía Yachú está pidiendo Oscarcitos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Me están volviendo a lograr. Cuando tuve que ir a hacer la probation por las plantitas de mi hija, entonces, en teoría, estábamos sentados ahí con todos los reos, en la entrada, con mi querido... Con todos los reos. Sí, sí. Él se hace parte. Sí, yo también estaba sentado, y estaba mi abogado, un gran amigo, que ya no está ahí, al que extraño y quiero mucho, todo muy serio, y vos sabés que entraban todos los delincuentes y esposados con la cana y todos me saludaban con respeto. Y mi abogado y amigo me dijo, che, dice, te reconoce en categoría de bolón, vos podés hacer una carrera en el delito. Veo que podés hacer una carrera en el delito, ya quieren los Oscarcitos. Ya podemos falsificar moneda, listo. Esto que decís, por ejemplo... De una fotocopia de la buena. Capaz que pregunto otra boludez, pero... No, 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 se entendió esto de que la moneda, cuando es confiable, todos la quieren, y cuando no es confiable, se desprenden. Y la manera de desprenderte de una moneda no confiable es pasándote a una confiable. Economía para principiantes de la elección 1. No sé nada. Bueno, bueno. Yo tampoco, pero disimulo mucho. Bueno, esto que vos decís de la confiabilidad, tiene que ver, por ejemplo, cuando se habla de un índice Big Mac y por qué es precio dólar. Claro, porque los tipos lo usan. Che, un saludo a mi profesor de economía que me dijo que iba a ser una burra toda la vida. Tema muy importante. El dinero no deja de ser una mercancía. Es una mercancía que se utiliza como numerario. O sea, a ver, si yo voy mañana al sastre, mirá qué moderno que estoy, hacerme la confección de un ambo, ¿qué tal, eh? Y el tipo agarra el centímetro para medirme. El centímetro es un numerario, me está tomando medidas, pero no deja de ser una mercancía. Vos vas y compras en una mercería el centímetro. Es decir, el dinero es lo mismo. El dinero es una mercancía que se utiliza para medir todo lo demás. Pero no deja de ser una mercancía y está sujeto a lo que le pasa a cualquier mercancía. Si hay demasiado, baja su precio. Por eso cuando hay demasiado, tenés inflación. Porque cuando sobra, nadie deja valor. ¿Entendiste algo, Patacón? Sí, la medís con el billete. La vida misma. Claro, claro. La medís con el billete. Ya lo dijo el famoso filósofo griego Jacobo Vinogrado, billetera mata galán. Concepto filosófico de alto vuelo. Sí, es verdad eso. Eso quedó, pero, en los ganales. ¿Se dice así o no? Sí, sí, sí. Quedó guardado en los ganales. En algún lugar lo guardaron, sí. Bueno, en esos lugares. ¿Y este despelote algún día se va a acomodar? ¿En la Argentina no? No. No, porque lo que pasa es que, a ver, lo que vos tenés hoy es un problema enorme de inflación. El problema de inflación lo tenés porque el dinero nuestro pierde valor permanentemente porque hay demasiado dinero. Imprimís mucho dinero que no tenés. Ahora, si bien la inflación es un fenómeno monetario, por ejemplo, en una economía de teoría que no hay inflación. Para que haya inflación tenés que tener una moneda. Es un fenómeno monetario. Pero la raíz, el origen es fiscal. ¿Qué significa que es fiscal? Que la raíz es el desorden que todos los gobiernos van teniendo en las cuentas públicas. ¿Cómo funciona un Estado? El Estado viene, nos saca plata de la que nosotros ganamos con sus impuestos. Y lo hace para devolvernos cosas que nosotros no nos podemos proveer solos. Por ejemplo, vos no podés o no deberías poder comprarte un juez o no deberías poder comprarte un cana. Se supone que eso es gratis para todos. Mirá, con ese criterio tendríamos que estar lleno de hita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado te saca plata y financia eso que se llama bienes públicos. Lo que es común para todos. Cuando el Estado funciona mal, gasta mucho y más de lo que recauda, tiene que cubrir esa diferencia, ese déficit, lo que nos vamos a decir, con algo. Normalmente, ¿qué hace? O te aumenta los impuestos hasta que ya no puede más. O pide plata prestada hasta que nadie te presta. Y cuando ya no podés aumentar los impuestos y no te prestan, fabricás billete. Ese billete que vos estás fabricando, es trucho, es más o menos como que vayas al basén de la esquina, compres todo lo que quieras y con ese, che, nena, me tenés que cancelar el cuaderno del mes. Sí, sí, la cuantita. Agarrás un papel, acá te doy unos lorenitas. Viste que Flor quería los lorenitas. Acá te doy unos lorenitas, tomá, y le pagás con unos lorenitas. Y te dicen, no, flaca, a mí traeme plata. Ese lorenita no vale nada. Bueno, lo que le pasa al país es que cuando el Estado se la pasa fabricando billetes sin respaldo, para tapar esa diferencia, el billete pierde cada vez más valor. Entonces vos tenés inflación, 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 y eso causa el escape de otra moneda como es el dólar, hace que el dólar sube, todos no me enclan en dólares. Hay toda una cadena de hechos. Pero, para que eso se corrija, vos tenés que corregir la raíz del problema, que es el problema fiscal. Entonces tenía razón Luis Barrio Nuevo cuando decía que hay que dejar de robar por lo menos por dos años, por lo menos. Yo diría que hay que dejar de robar. No, no, es que... Hay que dejar de robar y además, la plata que gastan, la que no roban, gastarla bien. Claro. Porque aparte el Estado gasta muy mal, muy mal, muy desordenado, con muchas cosas. O sea, vos tenés en el Estado un montón de cosas que no tenés en el sector privado. Por ejemplo, vos trabajás y qué haces? Te vas a tu laburo, te bancás tu transporte, te venís, qué sé yo. Vos ya tenés el chofer, tenés el secretario de café, tenés el secretario de ir a comprar el café, el asesor, el asesor de la ropa. El asesor de los eufemismos que han inventado en la Argentina, el marido es asesor, sí. Sí, sí. Vos te rodeás de asesores. Es conocido, sí. Sí, sí, sí. No, aparte qué sé yo, tenés asesor de cariño, tenés un montón de gente, viste. No, no me hagas acordarte. Bueno, todo eso, vos lo empezás a sumar. ¿Cuál es la trampa? ¿Qué te dicen? Bueno, pero, sí, sí, pero vos multiplicálo por todos los municipios, todos los consejos del liberante, todas las gobernaciones, todos los congresos provinciales, y es una torre hay diputados que tienen cantidad de asesores, cantidad. Pero no asesores, peor que asesores. Los contratos muchos de asesoría de los diputados son hermosos, vos los ves, cada uno tiene 40, 50 contratos, que se los da alguno que firma, después a la quita va, vuelve, pero vos los ves, están dando vueltas. Entonces, y eso siempre es así, toda esa masa, esa plastilina grande, pegajosa de plata, es plata que ponemos nosotros y no vuelve a cambio nada, porque, a ver, está perfecto que vos le pagues al Estado para que te dé educación, pero si vos le pones 100 y después te devuelve 10 en educación y en el camino quedó toda esa plastilina, viste, no, no, no. O sea que lo que vi, mi vecina de enfrente cuando se enoja y dice, ¿por qué no volverán a ser como cuando estaba el doctor Menem y vuelven a poner el uno a uno? No, nunca va a volver a pasar eso. No, es que para poner el uno a uno, esas son las discusiones jodidas que tenemos en la Argentina, ¿por qué? Porque, por ejemplo, seguimos hablando de cosas que no existen, a nosotros nos encanta hablar de cosas que no existen, a mí también, pero trato de reducirlas a cosas que estén por la economía, por ejemplo, que yo me miro al espejo y digo, qué lindo que soy, eso no existe, pero no le hace daño a nadie. Sí, son lindos, son muy lindos, lo dije para que me digas eso, lo dije para que me digas eso, pero bueno, lo dije para dar lástima. Hablamos de cosas que no existen por qué, porque hoy para hacer la convertibilidad, que es un sistema bimonetario, donde vos tenés pesos y dólares de curso legal, tenés que tener los dólares, ni te cuento si vas a dolarizar, entonces seguimos debatiendo la dolarización, sí, dolarización, no tenés los dólares, entonces si no tenés los dólares, no hablemos ni de convertibilidad ni de dolarización, primero veamos cómo fortalecemos el peso argentino, una vez que tenemos el peso fuerte, haz lo que quieras, pero lo primero que tenés que hacer es ordenar el país para que el peso valga algo, porque si no... Y el peso no va a estar fuerte mientras siga pasando... Mientras vos sigas fabricando pesos a troche y moche para bancar cosas que no, porque no dan retabilidad, porque, a ver, la plata que el Estado fabrica, la que manda a imprimir, no deja de ser una especie de crédito, entonces si vos me decís que vos vas al banco y pedís plata, no es tuya, es del banco, pero vos con esa plata, haces un emprendimiento que te sirve para vivir y para devolver la plata, ese crédito, claro, ese crédito es la esencia del capitán, la esencia de que crezca, ahora, si el Estado toma plata a cuenta como un crédito, pero después la aplica a proyectos que no generan ningún tipo de rentabilidad, entonces esa plata la tiraste. Es plata tirada. O sea, yo tengo un amigo que es músico, y viste, entre los músicos, no encontramos ¿Quién es? No, no, lo vamos a hacer. Un día vas a venir a hablar de música. Vamos a hacer el pescado, pero no la caña. Un día vas a venir a hablar de música. Pero este, me acuerdo que en un momento había puesto un restaurante, había agarrado la concesión de un restaurante, y me contó, pero muy contento, y dice, vos sabés que yo era millonario en forma instantánea, me iba bárbaro, y un día descubrí que estaba fundido. ¿Por qué? Porque yo abría la caja y estaba llena de guita, entonces yo manoteaba la guita y me la gastaba. Entonces un día empezaron a venir los proveedores, pero no tenía con qué volver a comprarles. Claro, la plata que estaba en la caja no era de él. Tenía que aplicarla a un proyecto que dé ganancia, y la ganancia de ese proyecto sí era de él. Sí, que no la veía hasta no hacer malos números. Esa cosa tan elemental, tampoco la ven los políticos, porque en general la mayoría de la gente que se dedicó a la política, no generalicemos que es feo, pero la mayoría nunca laburo. La próxima vez que venga, justamente quiero hablar un poquito de eso, que vos decís, tampoco la ven los políticos. No, porque es cierto, es muy importante que vos sepas, agarra una tablita con caramelos, pararte en la plaza arriba, ¿davía? ¿Viste? Si en dos semanas te estás comprando, ¿qué oscos son eficientes? Si a los tres días estás pidiendo subsidio, bueno, entonces ya... Yo quiero que me expliques más adelante, porque justamente hablando de políticos y hablando de economistas y gente que te dice que va a solucionar el país, porque en tantos años nunca tenemos un ministro de Economía que la pegue en algo. Algunos que la pegaron en algunas cosas tuvimos. ¿Como quién? Cavallo en algunas cosas la pegó. ¿Cavallo? ¿Cavallo? Mirá, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Vamos a hablar la próxima de ministro de Economía. Por los errores que cometió, porque cometió errores enormes, y por su personalidad, encarnó todos los males de este mundo. Pero yo, o sea, te contesto a Cavallo porque me dijiste, nombrá uno. Sí, uno sí. Pero a mí no me gusta hablar de ministros, sino de medidas. Muchos ministros de Economía tomaron medidas buenas. Lo que hemos tenido es, en el último tiempo, digamos, desde Remes Lenicova a esta parte, una degradación, ¿por qué? Porque el ministro de Economía quiere ser presidente, entonces se mete en política, el presidente no quiere que lo paquen, entonces empezó esta tendencia que la tuve ahora en todos, Macri mismo. ¿La ves ahora? No quiero un ministro fuerte, quiero ser... Bueno, ahora tiene un ministro que es abogado, imagínate. Por eso. Por eso. No quiero ser de defensa corporativa, pero digo, sabe de economía menos que yo, lo cual es bastante. Por eso te preguntaba. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. ¿Vas a volver a venir o le tenemos que pedir para eso a Pepe? Sí, sí, y venir con unos Oscarcitos para repartir acá entre la gente. Sí, sí, la gente lo está pidiendo, me están pidiendo a mis Oscarcitos. Sí, sí. No, todavía nadie me pidió, Víctor, pero ya alguien me ha pedido. No pide nada. Se ve que entendieron el mensaje. Aguante nuestro patacón. Viste, mirá, tomá. Ahí está. Nos vamos entonces con este tema para cerrar toxicidad, justito, como vos, Lore, tóxica. Ahí va. Sí. 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 Sí.